Se investiga como un accidente lo ocurrido ayer en la calle Resurrección María de Azcue, ayer por la noche. Sí, así es. Bueno, una patrulla de la policía local, bueno, por una llamada que hacen gente del estado al 112, acude a Resurrección María de Azcue, pues bueno, porque nos notifican que hay un niño herido en el asfalto, en la carretera. Bueno, luego cuando se persona allí la patrulla, ven a un niño que parece inconsciente en el suelo y están allí los padres con él, y también ya estaba la ambulancia avisada por el 112, y bueno, luego lo que informa el reporte, pues que un testigo presencial, ha visto como el niño que ha dado una altura considerable, sobre uno de los soportes de uno de los balcones que hay debajo también, parece ser que choca y luego impacta contra el suelo, y bueno, una vez persona allí la ambulancia, lo que nos comunica es que va a ser traslado inmediatamente al Hospital de Cruces, donde permanece a día de hoy, y bueno, digamos que con el diagnóstico reservado, aunque hemos hablado yo personalmente con el padre, y bueno, pues parece ser que de momento está fuera de peligro. Los padres te habrán comentado que menudo susto, ¿no? Sí, evidentemente ha sido una conversación pues muy corta, porque realmente ahora lo que nos hemos puesto es el Ayuntamiento está a su disposición, entendiendo, bueno, pues que están pasando una situación complicada, es cierto que el padre estaba totalmente agradecido por la llamada, y bueno, también muy muy asustado por las circunstancias, pero bueno, esperemos que todo quede en un susto, pero sí que es cierto que, bueno, se vivió una situación bastante trágica, pues porque además ahora hay muchísima gente en la calle, y los transeúntes, pues viendo la situación, se vieron armados y hubo muchas llamadas a la policía, y justo coincidía con el cambio de guardia, y acudieron el turno de noche para tomar datos del atestado, y bueno, seguiremos pendientes de la evolución del pequeño, y bueno, y ya estaremos también con la familia, para, bueno, aclarar un poco las circunstancias de lo ha caecido. Esto es algo que los que tenemos niños pequeños sabemos que le puede pasar a cualquiera, el crío en todo momento consciente, ¿no? Cuando los padres bajan abajo y le levantan del suelo, estaba consciente. Sí, lo que nos trasladan es que, bueno, al final está allí el padre y la madre, y en un momento pues le dan pequeños golpes en la cara y el niño rompe a llorar, con lo cual, pues bueno, están un poco, en ese momento se tranquilizan dentro de la gravedad de la situación, comprensiblemente, y bueno, eso también a los médicos pues les hace tranquilizarse, dentro de, repito, de la gravedad de la situación que estaban viendo en ese momento, que se vivía ayer en la vía pública, además. Investiga, obviamente, por parte de la Policía Municipal de ese estado, como un accidente. Sí, esto, en cuanto hay un incidente en el que hay daños o lesiones, pues el protocolo siempre es el mismo, luego se investigará para saber lo ha caecido con las diferentes partes, y bueno, eso ya es una investigación que seguirá su curso a través de la propia policía local, pero bueno, en este caso nos queremos centrar en la recuperación del niño, en que la familia, pues pueda considerar esto como una especie de milagro, porque evidentemente, pues la altura parecía considerable, y bueno, nos podemos felicitar si esto termina solo en una lesión, que como tú bien dices, pues al final parece que los niños en este caso, pues ahí han tenido un ángel.